La colonia Las Colinas en Santa Tecla fue el símbolo de la tragedia de los terremotos del 2001. 1.200 fallecidos y millones de dólares en pérdidas materiales fue el saldo, que a 14 años después, las víctimas sobrevivientes aún no logran superar. Tocó ir a casas de familiares por el motivo que es en nuestra casa. Suleyma tenía apenas 8 años, pero recuerda cada detalle de lo que vivió junto a sus hermanos y su madre. Todavía no se supera porque fueron muchas muertes, y no solo eso, sino que los recuerdos quedaron acá porque se perdieron las fotografías, nuestra casa ya no es la misma, nuestros recuerdos ya no son los mismos, pero ante todo siempre hay que agradecerle a Dios porque nos dio una oportunidad de seguir viviendo. Tras una lucha incansable de los cientos de afectados por obtener una reivindicación de parte del gobierno en turno y miles de dólares que supuestamente fueron donados al país, pero nunca llegaron a las manos de las víctimas. 120 familias recibieron una compensación económica de más de 7 mil dólares como parte de un remanente de 2.5 millones de dólares donados por China-Taiwán. La entrega de estos fondos no pretende sustituir el dolor, no tienen precio, el dolor, la vida no tienen precio. Es una compensación económica que es la que el gobierno puede dar gracias a los fondos de China-Taiwán. El ahora vicepresidente de la República, quien cuando sucedió el terremoto recién asumía el cargo de alcalde de Santa Tecla, es consciente que el aporte económico no es comparativo al dolor y pérdida de lo que sucedió. Muchos propietarios piden se les permita construir en sus lotes, pero hasta hoy los permisos están suspendidos por medidas de seguridad. Los 2.5 millones de dólares donados por China-Taiwán en un principio estaban destinados a la construcción de un parque memorial. Ahora el dinero ha sido destinado a las víctimas luego que a finales del 2014 la Asamblea Legislativa aprobara utilizar el saldo disponible para adjudicarlos a quien aún es propietario. Con imágenes de Eber Ábalos, Alejandra Canales, Noticiero Hechos.